como están amigos y bienvenidos una vez más muchísimas gracias por estar aquí otra vez en golwin time marcelo sí gracias gracias por estar gracias por aguantarnos gracias por por sumarse a las redes sociales cada vez somos mil la verdad muchas gracias a todos que nos siguen por facebook todos los días colgamos una fotito nueva alguna cosa algún comentario los comentarios fotos inquietudes la verdad que tenemos muy buena respuesta ahí y bueno suscriban sí claro síguenos hoy tenemos un vídeo espectacular cuáles son los cinco accesorios de una golwin que son esenciales que no pueden faltar y acá pongo una cosa porque estos cinco accesorios que no que no pueden faltar no puede faltar es porque la moto es más chica accesorio número 5 importantísimo no puede faltar nunca en una golwin el troc light led esto sería la luz que va en el baúl de atrás como podrán ver marcelo la golwin anterior la del 2017 para abajo eso venía de fábrica porque venían sus dos luces de costado y hacían que haya una iluminación en este caso la golwin nueva del 2018 hasta el 2020 hasta fecha de este vídeo no vienen con una luz en el maletero en el baúl y solamente de las luces abajo convencamos que la la golwin nueva comparada con la o sea la línea nueva comparada con la línea anterior viene más pobre de luces muy pobre de luces y eso es un fallo que para mí onda golwin está teniendo para esta 2020 ojalá que para el 2021 eso lo arregle porque se hace falta más luces atrás y yo creo que en luces nunca hay que escatimar todo lo que sea iluminación para que uno lo vean es siempre buenísimo nosotros recomendamos esta luz de goldstrike que me parece que es la más estética la más bonita el precio es un poquito cara cuesta alrededor de 250 dólares pero vale la pena todo lo de golwin es caro pero esta es un poquito más cara porque hay otras un poquito más barata pero no tienen la calidad de esta no definitivamente es muy muy bonita así que artículo recomendado el número 5 de goldstrike del truck light número 4 este no puede faltar nunca nunca y te voy a explicar por qué marcelo a ti te ha pasado porque yo estuve ese día cuando uno se compra la golwin nueva ok y tiene la anterior una marcelo en ese caso tenía una 2013 que es lo primero que le dijo la mujer cuando llegó a la casa no tiene donde apoyar no tiene donde apoyarme me parece más chica entrarán todas las cosas eso fue el primer problema que hubo y me imagino que ustedes del otro lado el que tiene el que tuvo una golwin anterior y pasó una nueva seguramente habrán tenido ese problema que qué y otra cosa y además no tenés donde poner porque en la anterior aunque no tengas ese es una polla brazo agua caro pero para poner el agua si uno lo ponía donde se agarra la agarradera del costado en este caso no hay forma de poner ni una botella de agua porque no hay espacio entonces esto soluciona dos cosas uno el apoyo a brazos dos que viene con un con un holder que le dicen como un común para poner un agua una gaseosa y de la marca gold strike parece que estamos haciendo no nos pagó por hacer este vídeo nada que ver ni nada pero hay que reconocer que hay accesorios que son muy buenos y ellos lo inventaron puesto número 3 este accesorio no puede faltar en ninguna golwin 2018 2020 y cuál es marcelo el porte equipaje el porte equipaje es imposible que falte porque esta moto no tiene las dimensiones que tiene una 2017 una 2016 que eran maleteros amplios claro al tener menos espacio cúbico se necesita se necesita es una opción para llevar más cosas no se olviden que la golwin nueva no tiene tanto espacio o no tiene espacio para dos cascos no está complicado eso la verdad que esto es una cosa que tendría que arreglar onda urgente urgente no sólo eso sino que no tiene el espacio cúbico de la moto es muy chico comparado con la otra y a todo el mundo nos pasa que el que viene del modelo anterior que parece muy chico ahora si te compraste una gol y una nueva y nunca tuviste la anterior la modelo anterior te parece normal que los que venimos de la otra generación nos damos cuenta enseguida enseguida y aparte cuando vas de viaje no entra nada no entra la mitad de la ropa que llevabas anteriormente y la verdad que esta moto es para hacer viajes claro y tenés que hacer como toda una logística para llevar una cosa a la otra y este deporte equipaje viene a solucionar eso exactamente puesto número dos este sí que no puede faltar este sí que no puede faltar es más si yo no me compro esto yo no puedo usar una no la puedo usar porque es una volvemos a lo mismo marcelo que es una moto de viaje y uno tiene que estar cómodo a la hora de viajar y y esto no puede faltar si lo que matías está hablando en el puesto número dos son los highway pecs a cada vez que me dicen que te parece cuando como hay gente que me pregunta me compro una moto nueva lo primero que tenés que comprar es los highway pecs porque es una forma de descansar el pie o sea la pierna cuando uno maneja para mí es esencial no definitivo Lucas que te parecen los highway pecs espectaculares espectaculares por eso highway pecs no puede nunca faltar en una gold win no importa el año que tengas tu gold win puedes tener una 2004 o una 2020 highway pecs muy importante no y si vas a hacer un viaje que sea más de una hora urgente no es esencial si es esencial la verdad que ese es un asesorio esencial de verdad puesto número uno y este sí que no puede faltar no puede faltar y no puede faltar ¿cuál es marcelo? las luces antinieblas claro que sí las luces antinieblas de salir en una moto no pueden faltar es más escatimar en luces no va con nosotros no definitivamente siempre cosa primero ver mejor porque uno a veces la agarra a la noche sí se necesita bastante claro y eso ilumina bastante un 50% más comprobado ¿ok? sí y segundo que te vean que eso es no por eso te digo en iluminación gente no escatimen en gastarse el dinero en eso pueden ahorrarse el dinero en otras cosas pero en iluminación no para que te vean y la seguridad uno y mucho más en esta moto ¿qué? no viene no viene estándar tal como en otros en otras motos como la Yamaha Aventure sí ¿te acuerdas? la Yamaha Aventure que venía de estándar no acá no pero ahora en el 2020 si ustedes vieron los videos de la ¿dónde está? bueno por acá ya Honda incorporó en todas sus líneas Goldwind los Fockela y el Fario sí por eso creo que nos escucharon sí los escuchó a todo el mundo porque la verdad que cualquier usuario de Honda Goldwind se daba cuenta que era muy caro poner unas unas luces en tinieblas solamente de lo he dicho mil veces esto solamente de accesorios comprar el accesorio cuesta trescientos y pico de dólares más otros trescientos y pico que te cobra el dealer por ponerlo por demorarse tres cuatro horas estamos hablando que por lo menos acá en Estados Unidos y más en esta área del sur de la Florida poner unas luces a tinieblas cuestan entre setecientos y setecientos cincuenta dólares sí sí y más también porque he escuchado ahí unas locuras que bueno pero bueno no vienen más eso más o menos es lo que vale así que definitivamente es algo esencial esencial para mí creo que es así tanto como los highway peg como las luces delanteras y las luces traseras creo que esos tres accesorios son a mi resumen de los cinco accesorios que hemos mostrado creo que esos son los tres primordiales sí así mismo es sí 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 estoy con cien por ciento de acuerdo así que bueno muchísimas gracias amigos gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima Marce sí nos vemos en la próxima compartan si pueden seguro síguenos en las redes sociales que siempre estamos poniendo cositas y contestando y ponen la gente ponen muchas fotos que son me gustas sí no buenísimo la verdad que si tienen un chancecito entren a la página de Facebook de Godwin Time y ahí van a ver un montón de cositas muchísimas gracias amigos y nos vemos en la próxima gracias